Muy buenas noches, estamos en línea, estamos en línea, señoras señores, este lunes, lunes uno de noviembre, arrancando con todo esta semana, este mes, un tema interesantísimo, un tema, un tema, perdón, que nos incumbe a todos, por ser mexicanos, por ser latinos, por ser ser humanos simplemente. Muchas gracias por estar con nosotros, señoras y señores, los sobrevivientes de Survivors, tenemos invitados y tenemos a Yasmín, que ya es de casa, rápidamente, Yasmín, déjame saludar primero a mi querido Yao, Yao Ordóñez, que ya estuvo con nosotros platicando de la historia de México, muy interesante, pues en días pasados, en septiembre, que estuvimos platicando de todo esto, pues que tiene que ver con con la llegada de los españoles, que tiene que ver con con la masacre que ya ocurrió, si no han visto ese programa, lo pueden ver ahí repetido, grabado, ahí está en YouTube. Mi querido Yao, ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes, con todo el placer de compartir un poco, para hablar sobre el día de muertos, una tradición muy profunda de nuestra cultura mexicana, y que aborda tanto aquí, como muchos otros lados del mundo que ya se ha expandido. Tan bonita tradición, ¿Verdad? Que ha llegado a otros lugares, mi querido Tonatiuh, Tonatiuh ya la conocen ustedes, un amante de nuestra cultura mexicana, muy metido en todo esto, inclusive su negocio principal, nos platicará un poquito más adelante, pues tiene que ver con todos los eventos que él organiza allá en las pirámides de Tutihuacán, un evento padrísimo, importantísimo, que les invito a todos que lo sigan, él ya nos dará sus redes sociales, pero un historiador, además, amante de nuestra cultura prehispánica, mi querido Tonatiuh, ¿Cómo estás? Qué gusto verte, hermano. Bastante bien, bastante bien, mis queridos hermanos, saludos por hoy a todo el equipo, saludos a Yasmín, y bueno, aquí listos para empezar con este nuevo programa. Este tema tan interesante, decíamos mi querida Yasmín, bienvenida, qué bueno que estás con nosotros, el buen Leo no pudo estar porque anda chambeando, tiene que trabajar, pero Yasmín, con mucho gusto, accedió a estar con nosotros, y pues tienes muchas dudas, tienes también, eres amante igual de nuestra cultura, por supuesto, nuestra cultura prehispánica, tanto que nos dejaron los aztecas, ¿No? Y y bueno, una tradición tan importante es esta precisamente la del Día de Muertos que estamos celebrando hoy, hoy uno de noviembre, mañana dos de noviembre, que pues una tradición muy arraigada, y yo creo que cada vez más dentro de todos los mexicanos, mi querida Yasmín. Ya, ya, Otanatio Humaro, muy buenas noches, muy emocionada efectivamente, muy contenta, porque es un tema que me apasiona, me gusta, y me llena de emoción, justamente es el Día de Muertos, es una de las más hermosas tradiciones, me encantan las ofrendas, me encanta toda la historia, y toda la fusión que se hace entre las tradiciones, que ya nos van a contar nuestros expertos, pero además me encanta hacer calaveras literarias, entonces, este, de verdad, es una época del año que yo disfruto mucho, 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 mucho. Qué bueno que estoy aquí. Qué bueno que estás con nosotros, y pues si quieren arrancamos, mi querido Otanatio, platicar, pues, de toda esa tradición tan bonita, pero ¿qué era realmente para los, nuestros antepasados, la muerte? Porque, como tal, el 2 de noviembre es más una fecha que tiene que ver con la fusión de los españoles, ¿no? Con la fusión del catolicismo, pero ¿los aztecas se celebraban este día? No, definitivamente no, los aztecas lo celebraban en septiembre, en septiembre, la gran fiesta del la fiesta de los muertos, era en el mes de septiembre. Curiosamente, el mes de septiembre es el mes en donde más problemas climáticos tenemos, donde más temblores, donde más situaciones difíciles para nuestra gente se dan. ¿Sí? Entonces, nuestros antepasados aztecas, mexicas, celebraban la el Micaelwit, la fiesta de los muertos en septiembre, veinte días de septiembre, recuerden que antes nuestros meses duraban veinte días, veinte días de fiesta en honor al señor Mitlantecutli y a Mitlantecutli y a Mitlantecutli, su ¿por qué se celebraba esto? Yo tengo entendido, mi querido Tonantiu, a ver si estoy en lo correcto, que para nuestros antepasados, los mexicas, pues precisamente no era percibir la muerte como nosotros la percibimos, ¿no? Como que algo que ya acabó como como sufrimiento, sino al contrario, era simplemente como un paso a continuar allá al Mitlán, ¿no? Bueno, nosotros como hablando un poquito del sincretismo prehispánico, nosotros como seres humanos tenemos veinte diferentes tareas, de hecho se llama tu powal, tu cuenta, veinte, diecinueve tareas, hacemos diecinueve a lo largo de la vida, el número veinte es precisamente morir, cuando en determinado momento doy clases de filosofía prehispánica, la gente me insiste, oye, pero es que a mí me hace falta, hemos visto diecinueve tareas, ¿por qué no vemos la veinte? Ah, bueno, porque la veinte es trascender de estar este ante Mitlantecutri, llegar a con nuestros huesos descarnados y cubrir nuestra deuda que tenemos como todos los seres humanos, cuando Tezcatepoca Negro entra al Mitlán a robarse los huesos para entregárselos a su hermano Quetzalcóatl, para crear al hombre de maíz, nosotros adquirimos una deuda como hombres de maíz, en donde tenemos que regresar los huesos que fueron robados por Tezcatepoca. Entonces, el trascender hacia la muerte, el pasar por los nueve niveles del inframundo para poder llegar con nuestros huesos desnudos de carne, nuestros huesos limpios ante el señor Mitlantecutri, y volverle a entregar en una uña de barro, ¿sí? Los huesos que ya tuvimos a bien ocupar durante toda nuestra vida. Oye, de ahí me imagino que es lo que comentaba Yasmín, de donde viene entonces al colocar el altar, estos niveles que se le se le ponen normalmente en un altar, son nueve son nueve niveles. Hay diferentes tipos de altares en los cuales, bueno, unos tienen que ver con el sincretismo hispano, con sincretismo católico, en donde se manejan tres diferentes niveles, ¿sí? Por la Santísima Trinidad, ¿sí? Y hay, hay otros, hay otros ofrendas que tienen todavía rescoldos prehispánicos, en donde se manejan los nueve diferentes niveles, este, prehispánicos, ¿sí? Pero varía mucho el caso de ofrenda, ofrenda, dependiendo la zona. Los, los antepasados, en mi Kiyoto Natiu, ponían ofrendas. Claro, cuando, no, no precisamente ofrendas en el concepto en que nosotros las conocemos, ¿sí? Cuando una persona fallecía, se le, se le preparaba para pasar por el, los nueve niveles del Mitran, y teníamos que darle todo aquello que necesitaba para poder pasar, ¿sí? Obviamente la gente necesitaba, los muertos, necesitaban alimento, necesitaban armas, necesitaban cobijo, necesitaban un petate donde dormir, y en fin, diferentes vasijas para tomar el agua, algunos se les ponía óptica, ese pulque, en fin, todo lo que ellos necesitaban, lo que cualquier persona necesita en su vida diaria, todo eso se iba ofrendando alrededor del muerto, ¿sí? Para poder, este, que él pudiera seguir su, su trayecto, porque en ese momento la, la gente pensaba que, o sea, si había fallecido, ya, ya no estaba con nosotros, pero estaba iniciando su, su transitar para llegar con Mitlantecutri, en realidad cuando se, esos huesos que ya quedaban limpios después de cuatro años, de que la persona había muerto, en ese momento se tomaba como que ya había llegado con Mitlantecutri, ya estaba en el lugar de los muertos, los cuatro años eran de transitar, de, de, de cumplir una serie de, de cuestiones, para poder llegar con Mitlantecutri. ¿Cuál era, cuál era entonces la creencia principal de los mexicas, mi querido Yao? Una vez que, bueno, ya pasaban estos cuatro años que nos platica Tonatiuh, ¿qué pasaba después con el alma? Bueno, primero, los mexicas creen en un alma, en un espíritu. Bueno, eso te lo contesto yo, este hecho que, Yao, Yao es de los mexicas después. No, efectivamente, los, los, los antepasados eran naturalistas, ¿sí? Ellos no, no pensaban en, en un alma. Algunas gentes han, han querido relacional, el, el tonal, la energía vital de un ser humano, según el concepto prehispánico, con el alma, pero nada tiene que ver. Son conceptos completamente diferentes, ¿sí? Son, son conceptos que no se unen en un mismo, este, en la misma idea. Simple y sencillamente, nuestra gente pensaba que si había vida después de la muerte, era, por ejemplo, una de las figuras más importantes de esto es Mitlantecutri. Mitlantecutri, el señor de los muertos. Resulta que Mitlantecutri se representa a sí mismo con una calavera de la cual van surgiendo plantas en su cráneo, ¿sí? Crecen plantas, crecen flores. Esto se toma después para las calaveritas de dulce, ¿sí? Hoy día las calaveritas de dulce tienen esa decoración de flores, esa decoración muy vistosa que que les ponen hoy con diferentes materiales, pero eso es una representación de Mitlantecutri, Mitlantecutri en el Códice de Borgia, así aparece una una el cráneo con plantas y flores, esto está representando que de la muerte surge nuevamente la vida, y eso lo vemos representado, ejemplificado en nuestra vida diaria, ¿sí? El abono, los 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 muertos, el el muchas veces todos aquellas sustancias orgánicas que que van que se van descomponiendo, son precisamente las que generan la vida de de las plantas, las plantas, el alimento de los animales pequeños, y esos animales pequeños, otros más grandes, hasta llegar nuevamente hasta la cima de la cadena alimenticia, con este con los depredadores, con el hombre, ¿no? Esa es la vida después de la muerte en la cual creían nuestros antepasados. Muy bien. Ya, te veo con ganas de preguntar. No, de preguntar todo. Bueno, a mí me gustaría, bueno, ya empezamos a platicar un poquito de de pues de la época prehispánica, a mí me gustaría preguntarle a Yao, ¿en qué momento, en qué momento, en qué etapa de la historia se empiezan a fundir esta estas concepciones y estas tradiciones y se da el sincretismo? ¿Nos puedes contar un poquito y cómo empieza a darse esta este mix entre entre las creencias este o religiosas con las que tenían nuestros antepasados Yao? Sí, con todo gusto. Resulta ser que con la llegada de los españoles, ellos tenían una concepción diferente de la muerte. Ya tenían establecido de mucho tiempo el cristianismo, catolicismo, y cuando llegaron aquí, se tomó la muerte en un principio como propaganda incluso para decir que la luz de Cristo había derrotado la muerte al llegar a las tierras de Mesoamérica. Entonces, ese fue, digamos, el primer choque que hubo entre las diferentes creencias, tanto la católica como las creencias que se tenía en la concepción sobre la muerte que se tenían en Mesoamérica, con las diferentes culturas mesoamericanas. Pasa el tiempo y durante la colonia se empieza a buscar que las, bueno, los indígenas y los habitantes de las tierras de Mesoamérica se inculcaran con la fe católica. Entonces, les empezaron a proporcionar muchos simbolismos propios de la misma fe. La luz, volvemos a lo mismo, de la luz de Cristo, el poner las ofrendas que ya existían en México, ponerlas a las tres de la tarde para relacionarlas con la muerte de Cristo, poner, este, distintos alimentos con simbolismos, como el pan, como vino, etcétera. Entonces, ahí fue la mezcola, se fue en ese momento, en el tratar de hacer que los indígenas empezaran a tener creencias religiosas. De hecho, se, este, los primeros que hicieron ese acercamiento fueron los reyes franciscanos, que fueron los más, este, cómodos, este, con los indígenas de Mesoamérica. Claro, porque ellos incorporaban, perdón, Manitito, porque ellos incorporaban cosas con los animales y todo esto, ¿no? O sea, yo he escuchado, por ejemplo, de que de las cosas que, de las primeras cosas que se empiezan a involucrar o, por ejemplo, a mezclar, son los elementos, este, los elementos de, los cuatro elementos de la tierra, ¿no? El, el agua, el aire, este, la tierra, el fuego, por supuesto, ¿no? Este, y me imagino que esta era, era la intención justamente de, de ir metiendo poquito a poquito la, la fe, la fe, este, cristiana de los españoles, a las, a las tradiciones y a los, a los, a los costumbres de, de, de la gente que vivía antes, ¿no? Nada más que hay que tener en cuenta, digo, sí, porque esa era su percepción. Bueno, recordemos que, este, bueno, toda la filosofía, la gran parte de la filosofía europea proviene, este, de los griegos. De hecho, la concepción de los cuatro elementos es una, es parte de la filosofía griega. Hipócrates, poco tiempo después, en sus tratados de medicina, relaciona incluso, este, los cuatro elementos con los cuatro humores, este, del ser humano. Entonces, esto es un intento español de entender las tradiciones con todo, este, la percepción naturalista que tenía, poniéndole simbolismos, este, de la filosofía griega, el, este, el incienso representando el fuego, o las velas representando el fuego, la sal con la tierra, este, el papel picado con el aire, el agua o el vino para, vaya para el agua, pero eso es parte de lo que se añadió con la llegada de los españoles. Pero recordemos que en la época de, de los frayles franciscales, tuvimos dos choques con, con diferentes frayles. Uno, los dominicos, que llegaron prácticamente a tratar de exterminar por completo cualquier tipo de tradición, este, prehispánica, que se dan durante la colonia, perdón, durante la conquista, y en los inicios de, de la colonia, primeros años. Después vinieron por ahí, especialmente acabando la, la conquista, los frayles franciscanos, con ideología completamente diferente, con una gran hambre por entender nuestra cultura, por tratar de adaptarla, por tratar de, de darle una, una identidad para poder llevar a cabo esa, esa colonización ideológica. historia. Y eso, bueno, se da entre los veinticinco y treinta años después de la conquista. Recordemos que los informantes de Sagún son cincuenta años después de la conquista. Y entonces, este, Sagún es muy, ha llegado a este tipo, a tratar de entender todo lo que es las costumbres prehispánicas. Entonces, ahí es donde viene ese, esa fusión, en donde los frayles franciscanos empiezan a tomar determinadas cosas, eh, del culto prehispánico, como, eh, gancho para jalar a nuestros indígenas a una nueva fe. Recordemos que porque en ese tiempo las iglesias eran abiertas, estaban, estaban nuestros atrios abiertos, en donde se llevaban a cabo las misas, donde se llevaban a cabo este tipo de ofrendas, donde se hacían pastorelas, ahora para la época de diciembre, este, se acostumbra mucho a ser las pastorelas. Bueno, esas pastorelas surgieron en esos atrios abiertos, y, y todo fue obra de los franciscanos para tratar de acercar a nuestros indígenas. Obviamente, se perdieron muchas cosas. ¿Por qué? Los padres, los, este, las madres de los indígenas, se habían sido separados de los hijos, ¿Sí? Después de cincuenta años, esos hijos ya habían pasado a lo mejor dos generaciones bajo una educación un tanto más española que prehispánica, ¿OK? Yo le, yo le pongo el ejemplo a muchos de, de las gentes por las cuales hablo, bueno, ¿Tú qué sabes de tu abuelo? Ahora, ¿Qué sabes de tu bisabuelo? Y, ¿Qué sabes de tu tatarabuelo? ¿Sí? Porque tenemos cincuenta años de diferencia en esos tiempos que precisamente abuelo, bisabuelo y tatarabuelo. Entonces, cuando los informantes de Sagún empezaban a hablar de ese tipo de tradiciones, ya había muchos datos erróneos, muchísimos datos erróneos, que ahorita, bueno, hemos tenido a bien el ir investigando este equipo de datos, pues, por las tradiciones, por lo que hacen el trabajo los antropólogos, por todo, por una gran cantidad de situaciones que no se manejaban en este momento, ¿No? Porque si ellos tenían diferencia, imagínense nosotros. Por supuesto. Bueno. Oye, yo quería preguntarles, de las tradiciones que tenemos hoy en día, hoy en este, hasta el dos mil veintiuno, quinientos años, quinientos años después de que, de que sucedió todo esto de la, la conquista, la colonia, independencia, etcétera. ¿Qué sí conservamos en el día de muertos, qué sí conservamos todavía de los mexicas, mi querido Tonatio? Pues la ofrenda misma. La ofrenda como tal, digo, entiendo, entiendo, entiendo que sí con su mezcolar, ya, ya, ya mestizada. Pero esa es, esa. Es básica mexica. ¿Qué conservamos? El copal. Ok. El copal, que es esta resina aromática que, que se quema y ese olor tan peculiar, que nos acompaña en día de muertos. Me encanta. Lo conservamos, este, al cien por ciento. El cempuazúchil, ¿Sí? El cempuazúchil es una, un símbolo completamente prehispánico de todo esto, ¿No? ¿Qué más conservamos en el agua? ¿Perdón? Es la flor del sol, el cempuazúchil o el significado, tengo entendido que es algo así como flor de sol o algo así, ¿No? Cempuazúchil quiere decir cuatrocientas, perdón, veinte flores. Veinte flores. De cempuazúchil, veinte, sochil, flor, quiere decir veinte flores. Ok. Se relaciona con el sol, sí, se relaciona con la vida, sí, se relaciona por, por aquellas tareas, las veinte, de las veinte tareas que tenemos que hacer, ¿Ok? Ok. Esas veinte tareas son veinte, se puede relacionar con el cempuazúchil, las veinte flores. Entonces, eso es netamente prehispánico, el poner comida en la ofrenda es muy prehispánico, obviamente los platillos no son los mismos, obviamente no poníamos mole, no poníamos este tequila, no poníamos enchiladas, pero sí poníamos maíz, poníamos el pulque, sí, poníamos el frijol, poníamos muchas cosas este prehispánicas, hoy día se siguen, se siguen teniendo. La calavera de de azúcar, no en sí, la calavera, porque el azúcar aquí no existía, pero la figura de Mictlantecutli, ahorita tú en este fondo que tú tienes, ese colorido, esas flores, eso es la representación exacta de Mictlantecutli, el señor de los muertos, dando vida de sus propios huesos, ¿no? Eso es muy prehispánico, ¿qué otra cosa podemos tener? ¿El choroscuincle? El choroscuincle, bueno, el choroscuincle no precisamente se pone en la ofrenda, pero el choroscuincle es nuestro pase de entrada, ¿sí? Al primer nivel del inframundo, donde tenemos que cruzar un río, y se dice, cuenta por ahí la tradición, que tiene que ser un choroscuincle vermejo, no puede ser un choroscuincle rosa, un choroscuincle mariposa, no puede ser, porque ellos no estarían dispuestos a ensuciar su piel, ¿sí? No puede ser un choroscuincle negro, como los hay, que son preciosos, porque entonces el infunto no vería el choroscuincle, entonces tendría que haber sido un choroscuincle vermejo, un choroscuincle color chocolate, ¿sí? Eso es lo que dice la tradición, yo la verdad es que prefiero tratarlos bien a todos, para. A todas las razas. Tener garantía de pasar. A todas las razas, no incluidos los pequineses. Sí, 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 a todos los colores de choroscuincle, ¿no? Que dicen, dicen por ahí que por eso, por eso hay tantos perros, este, en Mystic, ¿no? Porque justamente por este, por este respeto a a a estos animalitos que que en especial el choroscuincle, que ayudaba a pasar a a este, a los a los muertos, o sea, en mi clan, ¿no? Así es, sí, era indispensable para pasar. Por eso muchos de los perritos, miren, choroscuincle es sumamente fiel. A mí me tocó vivirlo. Hace muchos años, cuando nadie le importaban los choroscuincles, el el señor Rafael Jiménez, una de las personas, creador de choroscuincles, a las cuales se les debe que no se haya extinguido la raza del choroscuincle, porque de hecho, cuando a mí me regaló mi perrito, sí, tenía tatuado un número, el número setenta y nueve, ante la asociación canopla mexicana, únicamente existían setenta y nueve perros choroscuincles en México, ¿sí? Yo tuve ese número setenta y nueve, mi perrito y mío, que quiere decir amigo, y él, él me lo, me lo regaló, me lo obsequió. Este, ahora, después de la película Coco, se dio un boom, un boom por los choroscuincles, ¿sí? Antes, a mí me pasaba mucho que iba yo con, con mi perro, y la gente decía, le decía a sus niños, los niños llamaban la atención, y la gente literalmente decía, oye, hasta para acá, porque ese perro está enfermo, porque creían que estaba sarnoso. Ahora, sí, con Coco, ahora todo el mundo quiere tener un choroscuincle. Es el perro de Coco, ¿no? Sí, y aparte, ya todo el mundo, en vez de, si te pregunto, es un cholo, lo primero que haces es preguntarte, oye, ¿cuánto te costó? Sí, ¿no? Sí, porque aparte son caros. Claro, ahorita ya todo el mundo dice, son caros, ¿cómo no van a ser caros si están a punto de distinguirse? Claro. Sí. Aquí el tema es que no debieran de ser caros. Aquí el tema es que debería ser nuestro perro nacional, ¿sí? Gracias al señor Rafael Jiménez, no se extinguió, ¿sí? Muy poca gente lo sabe, pero tenemos dos perros, el choroscuincle y el chihuahua. Así es. Esos son nuestros perros de aquí. Eso, por eso el símbolo de la Asociación Canocla Mexicana es el choroscuincle. Es cierto, es cierto. Y bueno, y estuvo a punto de distinguirse. Afortunadamente, bueno, vino Coco, siempre tienen que venir a decirnos de otra parte del mundo, hey, tienen un perro y choroscuincle, conózcanlo, ¿sí? Y pues ya se rescataron. Y ahorita, bueno, afortunadamente ya hay muchísimos. Me fue algo muy grato para mí y y en honor al al esfuerzo de esta gran persona y vuelvo a repetir su nombre, Rafael Jiménez, gracias a él, ¿sí? Hoy tenemos perros choroscuincles, si no esos perros, ¿qué no existirían en México? Sería padrísimo invitarlo, ¿no? Este meritó acá a los sobrevivientes. No sé, yo perdí mucho tiempo cuando cuando él me regaló el perro, él era una persona mayor, estamos hablando de hace treinta años. Yo no sé si si ahorita ya esté allá con mi cliente Cutli, y si no es así, hombre, un saludo donde quiera que esté, y mi admiración a él, a sus hijos, a su familia, a su esposa, que era una gente igual de apasionada y de entregada a los perritos a rescatar esta raza. Muy bien. Oye, Joao, y él, a ver, el pan del muerto, porque yo también he escuchado, tú dime verdad, domito, a mí me gusta aprender, entonces, pero a veces no tengo las fuentes necesariamente correctas, ¿no? El pan de muerto, claro, no existe el trigo, es una fusión totalmente, pero dícese lo que leí por ahí, que es una interpretación de las ofrendas al corazón, este, de las ofrendas que cuando, cuando, este, los indígenas ofrendaban el corazón en la muerte, y que por eso está decorado de rojo. Me suena que no, este, me, ¿de dónde viene esto del pancito de muerto? Mira, ya, la cara de tona, tú me dices, no, 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 porque si voy a consultar mejor. Cuéntame, cuéntame, Joao. Ok, este, el simbolismo que le hayan dado después que se le haya atribuido a los indígenas, la verdad, no, no sé de dónde venga, lo que sí es que el pan de muerto representa los entierros, este, la bolita del cucuducho que sale, que cabeza del difunto, y las partes, las extensiones, representan a los huesos, el resto de pan siendo la tierra que cubre, este, al difunto. Entonces, es una representación propia del difunto, no tiene nada que ver, que yo sepa, con corazones, o con cuestiones similares, sin embargo, este, sí, es una representación de, de un entierro de los fallecidos. Mucho, y en la cara que dice, que dice, todo nuestra cultura, sí, lo quieren relacionar con sacrificios, no es cierto, no, no, aquí no había sacrificios como tales. Dice Bernardo del Castillo en su libro, La verdad es sobre la nueva España, nunca haber visto un sacrificio. Los sacrificios, sí, se empieza a hablar de ellos en las cartas de relación de Hernán Cortés, cuando Cortés tiene que justificar las masacres de Cholula, de Tlaxcala, sí, de mismo México, ante el rey Carlos V, y entonces él justifica esas masacres como sacrificios, pero escrito por ellos mismos, Bernardo del Castillo dice, nunca haber visto un sacrificio en vivo, pues que lo haya visto él con sus propios ojos, ¿ok? Ellos hablaban de esos sacrificios, la verdad es que ellos nunca los vieron. Ahora, hay una, hay otra versión del pan de muerto, el pan de muerto viene de Europa, ¿sí? De hecho, en la época de la peste en Europa, hay una, hay una iglesia que está cubierta completamente por osamentas en París, ¿sí? Toda la iglesia está decorada por los huesos de la gente que vivió durante la peste, durante, bueno, que murió durante la peste, no, no que vivió, sino no estaría ahí, la gente que murió durante la peste, y para representar esta, esta forma que ellos tenían de acomodar los huesos del difunto, se, pues, se hacía este pan, que era redondo, y con cuatro huesos, ¿sí? Hacia, hacia cada uno de los lados, ¿sí? Esa es otra versión del pan de muerto, ¿sí? Ya, ya el tema de, de los sacrificios y eso, pues, creo que es un tema que por acá adaptaron algunas personas, pero no, no tiene nada que ver con, con, con ello. Sí, de hecho. Y has sentido con las catacumbas de París, ahorita, ahorita me, me recordé, dijiste París, sí, 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 totalmente, ¿no? O sea. Está la iglesia completamente decorada, la verdad es que ahorita no recuerdo el nombre de la iglesia, yo me especializo más en constituciones prehispánicas, pero este, es una iglesia que los candelabros, todo lo que es el, el, por la iglesia en sí, el altar, está completamente llena de de huesos, o sea, está hecha de huesos. Igual también hay otro significado, perdón, desde la parte religiosa, que tiene que ver con Adán. Recordemos que la muerte, este, en Génesis 3, 19, es un castigo de Dios por, por haber robado el fruto del conocimiento del bien y del mal, y entonces se les atribuye a los primeros humanos, Adán y Eva, la muerte. Si recordamos también, este, las obras pictóricas que hay sobre la crucifixión, que se dice que la crucifixión de, de Cristo fue, este, en el lugar en que falleció Adán. Adán aparece representado con una calavera y los huesos cruzados. Entonces, igual, ese es otro simbolismo desde el punto de vista religioso. Desde el punto de vista tradicional, es el que ya mencioné, un entierro representa la muerte, el fallecido, pero desde un punto de vista religioso, representa la muerte como el castigo de Dios, el castigo divino por haber desobedecido las obras. Muy bien. Oye, mi querido Yao o Donatiu, ¿cómo creen ustedes si no hubiese ocurrido esta masacre de los españoles con nuestros antepasados mexicas? Si hubiéramos, si hubiéramos subsistido, si no hubiera sucedido, ¿cómo estaríamos celebrando hoy en día? Bueno, me queda claro que no celebraríamos en noviembre, pero ¿cómo celebraríamos hoy en día este día de muertos? Pues mira, es muy parecido, es muy parecido. En realidad es que el sincretismo prehispánico ha prevalecido por encima del sincretismo que trajeron los españoles y es el único lugar en donde esta fusión da una fiesta de gran colorido, ¿sí? Da una situación cultural prehispánica completamente adaptada al tema religioso y que se celebra en todo México. Yo creo que hay muy pocas celebraciones en nuestro país que se dan en todos los rincones de nuestro hermoso territorio. En este caso, bueno, la independencia, el grito independencia, ¿sí? La pieza de muertos y la guadalupana, ¿no? La virgen de Guadalupe. En todos los lugares se celebran esas tres festividades, no hay un solo lugar donde no se celebre. Pues yo siento que lo seguiríamos celebrando de una manera muy parecida, obviamente quitando, pues, los elementos de la cruz de sal, quitando a lo mejor, este, los santos, ¿sí? Quitando las fotografías, que, que bueno, es, es, es una situación ya nueva, nueva relativamente a, a los 500 años, ¿no? Sí. Recordemos que la fotografía es apenas 100 años. Entonces, todo ese tipo de cuestiones, pues, serían muy, muy parecidas. Eh, ahorita, obviamente, la celebración de muertos ha tenido una serie de adaptaciones, quizás la adaptación más, eh, eh, más reciente es eso, los catrines y las catrinas, ¿sí? Recuerden que no existían los catrines y las catrinas, son inventadas por, este, posadas, y este, y ahorita. Bautizadas por, por, este, por Rivera, por Diego Rivera. Por Diego Rivera, claro que la, ahí en el, en el, este, eh, moral de la Alameda, ¿no? Eh, ¿qué sucede? Ahorita viene una película que se llama Spectrum, el 007, ¿sí? Y nos viene a enseñar cómo celebrar el día de muertos, ¿sí? Hace, parece que tiene cuatro o cinco años que salió Spectrum. ¿Y, y qué nos dice? Hagan un desfile de catrines y catrinas. Y yo pregunto a toda la, a toda la gente, ¿qué pasa con una tradición de tres mil años? ¿Sí? Que tenemos completamente en nuestro territorio, desde las culturas prehispánicas, pasando por los conceptos religiosos españoles, por los, este, por las costumbres de la colonia, por las costumbres que, este, han, se han ido agregando como las fotografías, hace cien años que no existían. ¿Y qué pasa? O sea, desechamos todo eso y nos vamos a disfrazar de catrinas y catrinas. ¿Por qué? Porque a una película, a un director, se le ocurrió que esa era la forma de festejar el día de muertos. Yo creo que debemos ser cuidadosos en ese tema, ¿sí? Está muy bien, es diversión, es, también es un simbolismo a día de muertos. ¿Sí? El tema está en que no se debe de olvidar el antecedente de esas catrinas, el antecedente de esos, de esos catrines, todos, esos tres mil años de historia, de costumbres que tenemos atrás, ¿no? Yo no estoy en contra de que lo hagan así, ¿no? Pero, pero nada más eran catrinas y catrinas, hay, hay que explicar todo este tema, ¿no? Hay mucho más. Sí. Ya hay mucho más. No, no olvidarlo, ¿no? En esa narrativa que tú comentas, Miquioto Natiú, que que no se nos olvide, pues, en este, en este inconsciente colectivo, pues, de todos los mexicanos, que tenemos un antecedente, pues, de los mexicas, que sí, por supuesto, que se ha ido añadiendo poco a poco ingredientes nuevos con la llegada de los españoles, con el mestizaje, y conforme el avanzar de los años, que estoy seguro que no sé, a lo mejor en treinta, cincuenta años habrá algo igual que nuestros nietos, bisnietos le hayan añadido a esto, pero lo importante, por supuesto, es no perder esas tradiciones que nos identifican mucho en el mundo, ¿no? Así es, y sería egoísta decir que los mexicas, nada más. No, la tradición de los muertos viene de los olmecas, viene desde aquellas, este, entierros que ni siquiera tenían una identidad como cultura, ¿sí? De gentes que venían bajando del norte hacia nuevas tierras, y que ni siquiera se lo podíamos identificar como cultura, como una cultura tal, ¿no? Es cierto, yo hago por ahí un chiste, ¿qué hubiese pasado si no nos hubieran conquistado? Pues ahorita los voladores de papán ya serían inalámbricos, ¿no? Eso, eso, este, es, tenemos que evolucionar, ¿sí? Tenemos que evolucionar, el tema está en que las nuevas generaciones, ahorita corren el peligro de evolucionar de una manera en la cual no está cimentada la la tradición de día de muertos. Y en donde se olviden completamente de los ancestros, ¿de acuerdo contigo, Tonati? Se olvide, exactamente, o sea, tenemos que tomar todo lo que tenemos esos tres mil años de historia, ¿sí? Y es verdad, se se va a tener que evolucionar, ahorita a lo mejor están entrando los catrines, como hace cien años entraron las fotografías, ¿sí? Y como hace ciento cincuenta el papel picado, en fin, o sea, tiene que ir evolucionando, es muy cierto. Aquí el tema y la invitación a los chicos que vayan a ver este programa, es que no nada más son los catrines, no nada más son las catrinas, no nada más es el concepto que nos puede haber traído una película como el cero cero siete, sino que tenemos tres mil años de historia atrás, que tenemos que. En ese sentido, Coco retoma más toda, toda esta parte de, 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 de la prehispánica, ¿no? Ah, no, Coco, Coco es una película que yo creo que nos sacó una lágrima a todos. ¿Y por qué? Porque nos tocó el punto sentimental de las tradiciones de, de, de nuestros muertos, de la abuelita, del abuelito, de las tías, todo eso, que, que maneja Coco, que a, a mí me parece una película sensacional. Eh, eh, yo creo que es de las películas que más han retratado la tradición mexicana sobre el día de muertos, ¿sí? Consideran ustedes. Es este, el reclamo, ¿no? Al, al propio mexicano, ey, acuérdate que había hecho los cuingles, no eran perros sanosos, son perros pelones, sí, y, y, y el reclamo es porque no te dices cuenta antes que había hecho los cuingles, porque tú que estuviste a esperar a que llegara Coco, ¿no? Claro, consideren ustedes, mi querido Tonatiuh, ya que esta película de Coco vino a darle otro, otro matiz diferente ante el mundo, pues, bueno, y hasta México mismo, ¿no? Porque de repente, igual como comentábamos, nuestros chavos como que ya andaban ahí perdiendo las tradiciones, de repente esta fusión igual, eh, con, con, con toda la influencia americana que tenemos en el Halloween, y que se confundía, si tú le preguntas, de repente a la mujer está un, un chavillo que no, antes de Coco, me atrevo a decir yo, antes de Coco, pues como que sí se perdía, ¿no? Con el Halloween y nuestro día de muertos, inclusive yo me atrevía a decir que, que estábamos en peligro de extinción, ¿no? De, con, con nuestras, con nuestras tradiciones. ¿Ustedes creen que esta película vino a revivir todo esto de nuestra mexicanidad? Por, por supuesto, no, no hay, no hay duda que, que quepa, ¿no? Al ser, este, bueno, la productora Disney, Pixar, este, una, una maquinaria para, este, de las producciones, por supuesto que hizo súper mediático, este, la tradición del día de muertos. Recordemos, pues sí, digo, yo, si a mí me preguntaban cómo sería actualmente la tradición, yo creo que sería un poco similar, y no tanto por, este, la invasión o todo lo que en nuestra realidad ha pasado, sino porque ya vivimos en un mundo tan globalizado, en el cual vamos adoptando partes de todas las tradiciones de diferentes culturas, ¿no? Por ejemplo, el mismo Halloween que llegó a nosotros por Estados Unidos, es una tradición celta, ¿no? Celtas que convivieron con, este, romanos en su último periodo, o sea, es extensísimo. Entonces, así como hay tradiciones de otros países, este, nosotros habríamos ido adoptando. Ahora, volviendo al tema de Coco, sí, nos recordó, porque nosotros ya estábamos muy embevezados, viendo tradiciones de un lado, tradiciones del otro, y Coco lo que hizo fue plasmándolo en toda la cara, decirnos, hey, tú también tienes unas costumbres, tú también tienes unas tradiciones, tú también tienes un modo de realizar, este, esta festividad. Entonces, nos, sí, fue un cambio muy importante para bien, en el, en el hecho de retomar la tradición. Yo creo que fue una producción que hizo muy bien su trabajo, ¿sí? Hizo extremadamente bien su trabajo, vinieron, se involucraron, investigaron, ¿sí? Soy seguro que se pasaron varios meses investigando, si no es que uno o dos años, ¿sí? Para poder llegar a esa maravilla de película que se llama Coco, que plasma perfectamente bien todas nuestras tradiciones, que nos hace revivir sentimientos que teníamos por ahí, sentimientos de unión familiar, sentimientos de identidad hacia nuestra familia, hacia nuestras tradiciones y hacia nuestro pueblo. De amor, sí, a las tradiciones, totalmente, totalmente. Tengo una pregunta personal para los dos. También para ti, Maratella, es que me encanta estar de mi chichita. Entonces, vamos a ver, si yo les dijera hoy, para para el Día de Muertos, para el primero y el dos de noviembre, ustedes pueden visitar el lugar de la República Mexicana que quieran, este, ¿cuáles serían sus dos o máximo tres, porque no les daría más tiempo, lugares para ir a visitar cómo se celebran estas tradiciones y estos días tan especiales? Entonces, eh, no sé si quieres, empezamos por Tito Natiu, luego nos vamos con Joao y luego tú me dices, Maro. Yo siento que para ese tipo de tradiciones, como lo dije, es de las pocas festividades que se dan en todo el territorio, ¿sí? En todo el territorio, mucha gente habla de Janiccio, ¿sí? De Páscuaro, de este, de Miski, pero no, 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 hay, hay cantidad de lugares, porque yo tuve la oportunidad de visitar Mérida en Día de Muertos, y es el mismo color, es la misma festividad, es lo, lo mismo, claro que hay lugares más famosos que otros, pero, eh, simple y sencillamente, hace dos años, yo, eh, su casa la vivían por acá en, en la zona oriente de la ciudad, en el pueblo de los Reyes, La Paz. Gracias, doctor. Yo visité el panteón, y el panteón era una fiesta colorida, ¿sí? No, para poder vivir la tradición, sería sensacional cualquier lugar de nuestra República Mexicana. Ahora, si se vale el comercial, pues el mejor lugar para conocer eso, vayan a Tonalcalco, en Teotihuacan, ahí tenemos el especial de Día de Muertos, y tenemos el, eh, la obra que ha ganado premios internacionales, eh, las palmas de oro, que se llama, este, el espectáculo de Huaca en la experiencia subterránea. Vayan, conózcanlo, van a entrar al inframundo tilihuacano, van a entrar en la casa de, de, este, de Mitlantecutlia, donde entraron a robarse los huesos, y ahí van a ver uno de los mejores espectáculos que tenemos en México, a nivel hispánico. Perdón por el comercial. No, 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 cuéntanos más, ¿cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Cuándo se da donde se compra? Es todos los sábados, todos los sábados a las cuatro de la tarde, de manera constante, pero el día veintitrés, es decir, es sábado pasado, este sábado treinta, y el día seis, tenemos un especial de Día de Muertos, para que la gente conozca cómo era un ceremonial, cómo, cómo se enterraban a los muertos, cómo, eh, el tipo de, de danzas, que se hacían, ¿sí? Entre, en estas tres semanas, no se repite durante el año, es únicamente estas tres semanas, el especial de Día de Muertos, en Tonalcal, con Teatro Citerráneo. Bueno, alcanzamos todavía este sábado, mi querida Jazz, hacer el llamado a toda la gente que nos está viendo, alcanzamos para este sábado, perfectamente, bien tiempo, y ¿dónde apartan del lugar, o cómo se hace, mi tona, te contactan a ti, ¿cómo es? Sí, miren, ahorita ya que estamos aquí grabando, es que estamos haciendo el programa de Día de Muertos, ahora, este, eh, alcanzan perfectamente el sábado seis, sábado seis, para que se puedan ir, y eso lo pueden conseguir, busquen en Ticketmaster Tonalcalco, Tonalcalco, o pongan Teotihuacán, y ahí les va a aparecer Teatro Superreal Tonalcalco, y ahí pueden adquirir los boletos, o nos pueden marcar al cincuenta y cinco, veintisiete, veintiocho, ochenta, cuarenta y nueve, repito, cincuenta y cinco, veintisiete, veintiocho, ochenta, cuarenta y nueve, es el mejor lugar para conmemorar Día de Muertos. Oye, y simplemente, si se, si, otra vez el teléfono, pues, regrésele, está en repetición este programa, pues, regrésele, y ahí apúntelo, vale mucho la pena, si no, como dice mi querida Tonal, el resto del año, mi querida Tonal, de todos modos, podemos visitar, este, por supuesto, las pirámides, y hay que decirlo, como debe de ser, con toda, en toda la extensión de la palabra, es tu negocio, y lo haces muy bien, y haces muchos eventos, ¿qué haces al resto del año? Pues mira, el resto del año, cada ocho días, cada ocho días, tenemos la representación de, de esta obra ganadora de, de las palmas de oro, que habla desde la creación del universo, según concepto teotihuacano, el esplendor de los pueblos prehispánicos, la llegada de los españoles, y la caída de Tenochtitlán, es una obra que se llama Aztecas, la historia de un pueblo, ¿sí? Que conmemora los quinientos años de resistencia indígena, ¿sí? Se van, van a conocer la historia de la conquista desde un punto de vista muy nacionalista, muy mexicano, y se van a sorprender de una gran cantidad de datos que les vamos a dar, que quizás no conocían, y soy seguro que no los conocían, ¿por qué? Pues porque siempre nos han dado la historia más cargada hacia un lado, ¿no? Les vamos a discernir por qué no creemos en los sacrificios humanos, les vamos a discernir, este, diferentes matanzas, diferentes situaciones que se van haciendo con los, con los españoles, que la gente no habla mucho de ellas. Ese es todo el año, todo el año, todos los sábados. Todo el año, todo el año, afortunadamente, este, tenemos el apoyo, ahí, de, de las gentes, este, encargadas de Teotihuacán, en donde este espectáculo, y me atrevo a decirlo, detalle internacional, que, que ha estado en diferentes lugares, este, ahorita su sede, la tiene en Teotihuacán. De hecho, estamos en, en la zona de túneles, esos túneles que se acaban de descubrir, aclaro, no son los túneles que están debajo de las pirámides, esos están todavía en proceso de investigación, pero sí en la zona de túneles donde eran las minas de Oxidiana, de donde salió todo el material para hacer la pirámide del sol. Entonces, que, que por cierto, claro, ya no es la pirámide del sol, gracias a todo lo que se ha encontrado en esos túneles, hoy sabemos que esa de la pirámide estaba dedicada a Tlaloc. Fíjate. El día de la lluvia, guau. Pues hay que, hermano, hay que, hay que, hay que conocer un poquito más en nuestras tradiciones, y que, que mejor que con un experto como, como tonativo, hay que visitar ahí, vamos a buscarle Ticketmaster, este, buscando, este, Teotihuacán, ahí pueden dar fácilmente con los boletos para este seis de noviembre, el especial de, de muertos, y durante todo el año, donde hay muchas representaciones, qué rico, qué padre, qué padre. Yao, te faltó decirme a ti, ¿cuáles son tus lugares? Yo concuerdo, este, con, con don Antonio, la verdad, creo que cada región, que cada estado, incluso cada pueblo, tiene su manera particular de festejar el día de muertos, es decir, este es mi preferido, este no, sería limitar nuestra, nuestra manera de festejarlo, a solamente como lo hacen en una sola región, en una sola tradición. Este. Si te doy todos los gastos, ¿a dónde diría esto? Que se vale. Bueno, si a mí me preguntaron si elegiría Pascuado o Taxco, creo que son de las, de las, bueno, las ciudades donde más bonito, este, se festeja, sin embargo, vuelvo a lo mismo, sería limitarnos mucho, ¿no? Creo que cada región tiene su propia manera, hay algunas regiones, he visto que lo hacen celebrando directamente en el panteón, otros haciendo, este, la, la ofrenda, este, a nivel, en la plaza, a niveles de todo, en toda la sociedad, hay otros que avientan, este, globos de cantor, ya, sería, este, un poquito complicado, ¿no? Pero creo que sí sería algunas, este, esas serían mis elecciones, Taxco y Pascuado. Yo lanzaría un reto. Ajá. Sí. Yo rezaría a nuestro público a que cada año fuera un lugar diferente. Sí, claro. Van a ver que no se van a arrepentir. Es hermosa la fiesta de Día de Muertos, en cada lugar diferente, no se van a arrepentir. De verdad, yo se los digo, yo lo he hecho durante mucho tiempo, hemos visitado diferentes lugares, y cada lugar nos sorprende con algo diferente. Maro, ¿a ti qué te petecería? Yo creo que igual, yo me voy por, yo me voy por Michoacán, me tocó vivir Pascua ahora hace muchos, muchos años, y, y tengo las imágenes grabadas, la verdad que estar ahí en el lago es impresionante, y este, yo me iría como a revivir eso, pero estoy de acuerdo con Tonatiu, tienes que viajar toda tu República Mexicana en esta fecha, no sé por qué me da la sensación, tú lo sabes, Yasmín, que, que, que para mí estas fechas son muy importantes, inclusive más que Navidad, pero yo le quiero preguntar a Tonatiu, Ayau, para ustedes, ¿estas fechas son tan importantes como, como para mí, o, o pesa un poco más la Navidad? Bueno, yo dentro de mi concepto cien por ciento indígena, hay, la fecha de día de muertos es importantísima, ahora, en mi persona, la fecha de día de muertos ha sido importante de una manera tremenda, ha sido coincidencia, yo soy coreógrafo, la primera vez que yo en mi vida presenté una danza, fue un día de muertos, ¿ok? Ahora, ahí empieza mi, mi ilusión por ser bailarín, ¿sí? La primera vez que yo presento un espectáculo dirigido por mí, es día de muertos, ¿sí? Y así han pasado muchas cosas en día de muertos, hoy día el, el grupo tonalcalco que, que se presenta cada ocho días ahí en Teotihuacán, se presenta, se une por primera vez un día de muertos hace seis años, o sea, han sido muchas coincidencias para la vida de un servidor que, que tienen que ver con el día de muertos. Tienes un cariño especial, le tienes un cariño especial. Tienes un cariño especial, claro, claro, ese, aparte, dentro del concepto prehispánico, vuelvo a repetir, es la culminación de la vida, la muerte, ¿no? La muerte es la culminación de la vida, ese es, es sumamente importante, de una de las festividades más importantes del calendario este prehispánico, si no es que, que la más importante, ¿no? Esa y el nacimiento de Huichilopozli, que se da en el solsticio de, de invierno, yo creo que son las más importantes en el, en el calendario prehispánico. Fíjate, tú, Joao, específicamente, en el día de muertos o navidad, ¿cuál pesa más? No estoy diciendo que navidad no sea importante, por supuesto que es muy importante, creo que para todos nosotros, todos los mexicanos, ¿no? Pero, ¿cuál, cuál te gusta más? ¿Cuál te inclina más? Es que me pasa lo mismo como decir, este, alguna región, ¿no? No podría porque ambas festividades para mí pesan mucho. Yo recuerdo con mucha alegría, este, el día de hoy, este, bueno, el día dos, también, este, el hacer la ofrenda junto con mis abuelos, este, hacer calaveritas, este, en la escuela, salir, este, juntarme con los amigos, caminar, este, en la plaza, entonces. Pedir calaverita, ¿no? Sí, claro, ¿no? También pedir calaverita, este, haciendo la, la mezcolanza con la tradición, este, anglosafona, pero también me pesa mucho la Navidad, este, como la, este, la manera de unir, este, a las familias. Entonces, personalmente no podría yo, este, elegir alguna. Las dos tienen, creo que tienen sus matices diferentes y complementarios, ¿no? Uno siendo, este, una alegría de estar en familia y el otro es la alegría de recordar a los que ya no están con nosotros físicamente en la familia. Yo quiero, yo creo que una acotación y quiero dejar por ahí una, una ventana abierta, quizás por otro programa. Sí. La festividad de la Navidad. Sí. Es muy importante. Y es muy importante, no aquí, en todo el mundo, sí, pero no por el nacimiento de un personaje. La Navidad representa el solsticio de invierno. Y el solsticio de invierno en todas las culturas se dan como una fecha sumamente importante. Aquí en nuestra, en nuestra cultura paisipánica se llama la pieza de panquexalizle, el nacimiento donde surgen las banderas, porque a nivel mundial, ¿sí? Ahí empezaba la cuenta para barbechar la tierra, para hacer la siembra, y una gran cantidad de actividades que tenían que ver con la vida de los seres humanos. Cuando esto se da a nivel religioso, bueno, adaptan no nada más el nacimiento de Cristo, sino el nacimiento de muchos personajes importantes en la historia de la humanidad, como Mahoma, ¿sí? Como otras tantas gentes, y las ubican el veinticinco de diciembre, ¿sí? Pero en realidad lo que se está festejando en Navidad es el solsticio de invierno, que es lo que genera, lo que empieza a ser la actividad. Y para una gran cantidad de personas que son muy importantes para el ser humano. Claro, sí, yo ya, por supuesto, ya he leído eso, y estoy de acuerdo contigo, Tenantiu, no me meto yo tampoco en esas cosas que tienen que ver con religión, porque ya sabes que somos un país muy religioso, pero bueno, se dice que Jesús nació en marzo, abril, no en diciembre, fue acoplado precisamente a estas fechas, y bueno, de ahí viene el Thanksgiving canadiense, el Thanksgiving gringo, este, que están precisamente dando gracias por cómo les fue precisamente en la cosecha, en el campo, y de ahí viene, como tú bien dices, también la Navidad, que es el inicio de precisamente el invierno, ¿no? Entonces, vamos acoplando todo, finalmente, ya os digo, la verdad es subjetiva, la verdad en todas, en todas estas tradiciones que tenemos mundial, y por supuesto local, pues son muy subjetivas, ¿no? Yo creo que se va añadiendo como como el ingrediente con que nos van pasando las generaciones. Oye, ya me emocioné, y a ver si, gracias, que me también, aparte de mi tiche, me encanta comprometer a la gente, nos acompañarían a un programa para hablar de pastorelas, este, de las posadas, y de todo esto que este, que hacemos en México, en torno a la Navidad, y en torno al solsticio de invierno. Claro que sí, claro que sí, este, a nosotros nos encanta participar, hay unos sobrevivientes, este, Bercho, este, todos, todos son, nos tratan súper bien, a ti que te acabamos de conocer, este, Yasmín, en este programa, créeme que vamos a ser encantados de poder estar con ustedes. Mientras ustedes nos inviten, nosotros aquí estaremos, estaremos. Gracias. Y una última preguntita, bueno, no sé cuánto tiempo nos queda, Marito, pero a mí que me encanta. Ya estamos en el límite, pero adelante, Mías. Bueno, rápidamente, Yao, cuéntanos en dónde nacen las calaveras literarias, que es mi actividad favorita en Días de Muertos. Cuéntanos un poquito de la historia, cómo surge, cuéntanos, cuéntanos. Bueno, las calaveritas literarias surgen como un método de protesta. Recordemos que este, a finales de mil ochocientos, con, bueno, en el en los periodos presidenciales de Benito Juárez, Berro de Tejada, Porfirio Díaz, había una desigualdad social tremenda. Entonces surgieron muchos periódicos de crítica social y de respaldo, este, a las clases obreras y a las clases medias, como este, el Quicote, por ejemplo, o el más importante, el Hijo del Abusote. Entonces, en una manera de burlarse, tanto de la muerte como de los personajes en, 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 en estas fechas, es que surgieron las calaveritas literarias. De hecho, la Catrina, este, se le conoce, bueno, originalmente su nombre era, este, la calavera carvancera. Carvancera. Porque precisamente se presentó con, con una calaverita literaria. Si mal no me fue ya la memoria, este, bueno, el encabezado donde salía, este, la Catrina, decía algo como las que hoy son, este, las que hoy son empolvadas carvanceras, morirán, este, en, de formes calaveras. Entonces, de ahí, de estas críticas hacia las clases altas del porfiriato, hacia las personas que se sentían de culturas diferentes, que adoptaban la cultura europea, fue que empezaron a realizarse estas burlas, estas sátiras, para hacer la crítica social. Fíjate. Este, mi querido Yao, es, en serio, igual una enciclopedia, síganlo, aquí cuando seguimos, mi Yao, la gente igual, este, platicábamos antes de iniciar esta transmisión, que bueno, tú te das consultoría. Entonces, qué mejor que de repente nos puede estar viendo ahí gente que esté editando un libro, o gente de las embajadas en otras partes del mundo, acérquense a Yao, porque Yao sabe, sabe mucho, ¿dónde te encontramos, Yao? Sí, claro, este, según te pueden, este, encontrarme en mi, bueno, en mi página de Facebook, como Yao Bordoñez, y también, este, estoy en YouTube, como Bereno y Hulk, es un seudónimo, este, luego, pues, que luego se los paso, para que lo puedan exponer, y este, con todo gusto, ahí, este, tengo algunos videos, tengo, este, algunas publicaciones, y pues, por supuesto, ahí me pueden contactar, si tienen, este, algo que compartir, ya no tanto alguna duda, pero algo que quieran que compartamos, con todo gusto, yo ahí les respondo. Padrísimo, pues mira, otra, otra tradición más mexicana, mi querida Jazz, que nace a raíz de, de un grito desesperado por la igualdad, que a mí me parece que, decía Yao, que había una desigualdad tremenda, pues yo no veo muchos cambios todavía, ¿no? Y es por eso que seguimos haciendo calaveras, por todo, por doquier, sí, sí, sí. Exactamente. Muy interesante, se ponen muy buenas. Las, ya quiero verlas de este año, con todo la, la, la integración de la pandemia, más otros temas que, que no quiero recordar. Muy bien, oye, pues muchas gracias, padrísimo tenerlos, mi querido Tona, mi querido Yao, este, tú Jazz, pues padrísimo, igual todas las preguntas, todo lo que trajiste para enriquecer este programa, padrísimo, disfruten nuestras tradiciones, hay que engrandecerlas, hay que transmitirlas a nuestros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, importantísimo, que no se pierdan, que se enriquezcan, seguramente se van a seguir enriqueciendo, pero siempre con este sentido medular, de dónde vienen, y por qué, y para qué son precisamente, ¿no? Mi querido Tona, muchas gracias, algo que quieres agregar, hermano. Gracias a ustedes, no dejen de vivir esta tradición del día de muertos, no dejen de voltear hacia atrás, de voltear a todas esas tradiciones, tenemos una gran obligación de, de compartírselas a nuestros hijos, y ellos tendrán la obligación de irlas haciendo precios. Gracias, mi Tona, Yao. Un agradecimiento, como siempre, a ustedes, pues gracias por invitarnos, este, en este día, en este día de una festividad muy importante para la cultura mexicana, y pues por supuesto, hay que hacer que prevalezcan las tradiciones, hay que hacer que prevalezca la cultura mexicana, y que se siga extendiendo por todos los confines de la tierra. Muchas gracias por haber estado con nosotros, mi querida, ya se toca despedir. Me toca despedir. Compartan, compartan esta transmisión, porque entender un poquito de nuestra historia es entender quiénes somos, y compartir las maravillas, el color, y todas estas tradiciones nos hacen más fuertes como país, nos hacen más fuertes como ser humanos, y más ricos en todos los sentidos. Las tradiciones son alegrías para el corazón, son legados que dejamos no solamente a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestros amigos, sino también a la humanidad. Entonces, gracias por acompañarnos. Mi Leo, gracias por cederme tu lugar, lo disfruté muchísimo. Maro, un placer siempre compartir contigo. Que tengan una linda tarde, una linda noche, y nos vemos pronto. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Buenita tarde. Bye. Bye.